Muy bien, nuestras felicitaciones, nuestro homenaje como siempre a esta gran luchadora como es María Isabel. Ahora vamos a cambiar de tema, hoy es el Día del Animal, lógicamente la importancia de las mascotas en las diferentes terapias. Guido Fischer, ¿cómo vas? ¿Qué tal Pablo? Así es, me parece que es un poco un homenaje hoy, ¿no? En el Día del Animal. Claro. A los animales domésticos en particular y que verdaderamente traen muchos beneficios a la calidad de vida de los seres humanos. Y esta relación, sí, entre el humano y los animales y la aplicación, digamos, terapéutica en relación a la calidad de vida es algo ancestral. Verdaderamente las primeras, digamos, noticias que tenemos acerca de esto datan del año 1792 cuando un inglés médico ya empezó a tratar con animales diferentes trastornos mentales. Desde ahí surge todo tipo de terapias de asistencia con animales domésticos, también llamadas zooterapias, ¿no? Como sabemos. Y, por supuesto, tienen, digamos, un estudio exhaustivo estos tratamientos, hay gente muy especializada, es muy beneficioso sobre todo para ciertos grupos específicos, chicos con retraimientos, con problemas, es decir, con problemas psicológicos, pero también es muy beneficioso para la rehabilitación psicomotriz, física de muchas otras alteraciones, por ejemplo, discapacidades neurológicas, ya sea de nacimiento o discapacidades de tipo secundaria que se han producido. Es muy importante, digamos, los beneficios que trae el contacto de los seres humanos con los animales. En los chicos, por ejemplo, muy beneficioso para, digamos, aumentar la autoestima, para perder diferentes miedos, aquellos que han sido de alguna manera también abusados y que rechazan ciertos contactos físicos. Bueno, se ha, digamos, estudiado de que los beneficios son muy importantes. Con resultados muy, muy, muy interesantes a tener en cuenta. Gracias, Guido.